miren que la estoy dejando sola como me dijeron que se ensuciara así que esa es como que mi manera del desayuno dejar ahorita se le pegó un poquito de avena y estaba gritando y llorando digo no llorando pero como quejándose de que le quitará la avena de la mano pero como están viendo miren ella va solita coge y come a su estilo yo le trato de enseñar a que coja la cuchara de una mejor manera pero pues ella la quiere coger de esa manera yo ok así que vamos a ver con el ahorita tiene una sillita por ahí pero ya ella no se quiere sentar en esa sillita miren es esa sillita pero esa sillita es muy pequeña y ella se siente como pillada y no no quiere estar ahí una actividad sensorial cuidado Melanie una actividad sensorial con Melanie y dándole la masita ya que tengo que preparar pues yo se la doy así y ella se encarga de ir rompiendo y la va poniendo ahí esto es esta textura como les explico es una textura húmeda es una textura no sé cómo explicarla bien pero no es como plasticina es como un papel mojado obviamente y ella como están viendo ahí la va rompiendo y la va poniendo ahí y pues de esa manera en el día de hoy tiene su actividad sensorial a lo que se le obviante se le consigue el balbasol o cualquier otro tipo de cosas por la mañana yo estoy dejando que ella bueno obviamente yo le di primero la avena pero después dejo que ella sola se coma su avena y ella se va embarrando y cosas así obviamente cuando le caen en las manos o que se yo empiezan como que a gritar pero fuera de eso yo dejo que ella solita ya se vaya embarrando hoy lo hizo y no hizo como que tanto show como ayer tengo la verdadera misión a pesar de recoger todo este desastre natural la verdadera misión es que voy a sacar el árbol de navidad ahora y no sé dónde ponerlo quisiera ponerlo en esta área porque sería tan perfecto bueno según yo sería perfecto porque ahí está el enchufe y pues normalmente cuando le pongo las luces de navidad me quedo este corta de las luces de navidad entonces pues me gustaría ponerlo acá porque eso implicaría cerrar esta mesa que está ahí y esa mesa realmente yo la uso mucho ahora mismo aquí hay cositas de manualidades ay miren lo que dice eso ya que es señal eso está con el mano de la iglesia me dio las piñitas y entonces yo las pinté miren qué cool y le hice la base con papel está brutal brutal me encantó demasiado entonces pues tengo esa ahí entonces acá tengo más cositas que tengo que pintar otras están pintadas eso es para decoración de mi baño que lo puede hacer de hoja y de flor y entonces que más tengo otras cositas más que hacer ahora tengo el pedido que todavía no lo está entregado y pues nada básicamente estoy como bien pensando donde rayetes lo voy a poner entonces voy a recoger primero toda la sala a ver dónde lo voy a poner esa caja como básicamente ese pasillo pues es súper estrecho no se puede quedar en ningún lado entonces tiene que quedar aquí adentro hasta que hasta que mañana botemos la basura ese regrete de ahí se va a quedar yo quería hacer una chimenea con esa caja pero realmente pienso en melani y en las gatas me lo van a destrozar completo entonces pues yo sé que voy a gastar mucha pintura muchas cositas porque también tendré que comprar papel traza y un montón de cosas pero pues nada vamos a comenzar voy a recoger todo este desastre y les enseño ya mismo donde pongo el árbol de navidad voy a enseñar así para que se vea mejor miren me encanta demasiado estas fueron las que yo había puesto afuera el año pasado y yo las había guardado porque sabía que mi decoración iba a ser de mario miren qué cool esto obviamente tengo que lavarlo pero miren esa me encanta demasiado espero que así dure ay dios mío por mis gatas y por melanes pero me encanta demasiado oh my god Mami, ¿qué es eso? Disculpen sus pelos, están locos Mira que lindo, los colores Mira que cool Mira, que lindo, no es para que lo toquen, digo compas ¿Qué fue? Mira que lindo los colores Eso, mira que lindo ¿Qué fue? De Mario ¿Viste la estrellita donde la puse? ¿Qué fue? ¿Sí? Muy bien, que no se atreva Qué linda Y viste, ya me encantaron los colores Así que fueron de muchos colores Son brutales, me encantan ¿Qué fue? Disculpen que el tubito este esté casi en el medio Déjame ver cómo puedo arreglar la cámara Y yo creo que está muy bien Ok, esto es arroz Obviamente que lo estoy lavando Y de esta manera estaba viendo Donde a Melanie le van a dar terapias La persona encargada decía Que era de una página en Facebook Y yo vi algunos videos que ya estaba de textura Para esto mismo Para ayudarla con lo sensorial Y Melanie no quería tocar el arroz al principio Y mira, poco a poco está tocándolo Aunque está más que jugando y qué sé yo Pero lo está haciendo Déjenme echar más agua Al principio Ella no quería meter ni la mano Entonces vio que yo le estaba haciendo Y le decía Muy bien Y poco a poco fue jugando con el arroz No juega al 100% Pero se atreve ¿Ves? Que dice que no Pero por lo menos está tocando ¿Verdad? Que es lo importante Creo que voy a hacer lo mismo también Con la habichuela ¿Verdad? Porque las habichuelas Algo que ella no se atreva a tocar para nada Y entonces pues ¿Verdad que no? No Y pues quiero obviamente Dar esas terapias con ella Poco a poco Sí mi amor Sí, sí, sí Como si fueran unas estrellitas de mar O algo así Pero las estoy haciendo de esta manera Porque esto lo voy a guindar En una decoración que estoy haciendo Fuera de mi casa Porque ella decora el árbol Como ustedes vieron Y ahora estoy decorando la parte de afuera Que les voy a enseñar ya mismito Con mi chuchería Miren que son estos tipos de paquetes Que vienen así O no puse ¿Dónde está? Ay, ¿dónde? Ahora se voló No sé dónde está Se voló por ahí Ah, míralo aquí No voy a poner estas cosas Porque obviamente nosotros no creemos en Santa Claus Ni en ese tipo de cosas Son cosas que no queremos inculcar en Melanie Así que estas que están aquí No las puse Pero si puse las otras Les enseño ahora Miren Lo pegué realmente con un tej Que es este doble cara Y es bastante fuerte realmente Digo, no una cosa exageradamente fuerte Porque ahorita se despegó de la esquina de allí Pero Sí Yo espero que dure Es lo que espero Entonces me sobraron dos bolitas más Que creo que voy a poner una arriba y una abajo Y ya se acabó Para no sobrecargarlo Porque también iba a ser un lazo Pero pues no lo sé realmente Porque Yo pensé que tenía Más foamy de color Este rojo De brillo Y no tengo realmente Nada más había comprado uno Y nada puse esas dos decoraciones Que están ahí Y Entonces en esta parte de aquí Déjenme enseñarles rápido Sin que se me quede el teléfono Ay no se ve O si se ve Mira aquí puse un árbol Allá puse otra decoración ¿Dónde está la otra? Y acá puse Y acá puse otra decoración Entonces lo que me falta poner son Esas luces que son chinitas Que mi suegra me las había regalado Y Y ya Voy a ver como las pongo Si veo que quisiera poner más bombillas Pues pido otra Unas por Temu Que de por sí Iba a pedir unas Que son diques solares Para ponerlas en el borde de la escalera Pero se queda la parte de atrás Que nadie las va a ver Pero pues a mí no me importa Porque pues A mí me encanta Verlas Y Melanie Que esta es quien Que le tengo el bobo Porque ustedes no saben Tengo una manía ahora Meterse a literalmente todo Todo lo que encuentra Se lo voy a meter en la boca Y yo como que No Melanie Pero yo leí una información Que Decía Que De acuerdo a lo que ella tiene De las texturas Y lo sensorial Es como que normal Que ella se esté metiendo Cosas no comibles En la boca Como No sé Yo me imagino Obviamente que La terapista Me va a explicar bien El por qué Pero decía como que Es bien como que ellos lo hagan Es como para intercambiar Eso por otra cosa No sé Es algo bien loco Porque ellos no tienen Los mismos sabores Este En la comida Los olores No son iguales Bueno Ahorita ella estaba comiendo Que comió bastante de arroz Pero Cuando le fui a dar ¿Cómo se llama eso? El caldito de habichuela Nada más un poquitito Caldito de habichuela En el arroz Ella lo sintió Y ya rápido está escupiendo el arroz So ¿Qué es eso realmente? Así que nada Ya por lo menos Para la otra Para el otro jueves Con el favor de Dios Que obviamente Les estaré diciendo todo Melanie está loca Con la bombilla Ella no sabía Que era esa bombilla Y vino corriendo Por donde nosotros Llorando Eso La bombilla 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 Gracias.